Muy buenos días, bienvenido una vez más al noticiero de su canal Inexsoft TV, como siempre un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa y gobernación. Regionales. Esta noticia es patrocinada por Expo Hogar, Farmacia, Bodegón, Juguetería, Hogar, Comedores y Muebles. Todo en un solo lugar. Alcaldesa Ana Fuentes encabezó el encuentro con más de 600 mujeres de Maturín. Este miércoles 21 de septiembre, la alcaldesa Ana Fuentes encabezó el encuentro La Mujer Nos Une con la participación de más de 600 mujeres de todas las parroquias e instituciones públicas del municipio Maturín. Este evento se realizó en las instalaciones del Salón Casa Blanca y fue organizado por la Vicepresidencia de la Mujer del Partido Socialista Unido de Venezuela dirigida en Monagas por Danielis León. Gracias a nuestro patrocinador Clínica Isamica, Instituto de Salud y Atención Médica Integral. Médicos de cuatro estados celebran en Monagas Asamblea Regional de Salud. Este martes 20 de septiembre se congregaron en el Hotel Tibisay en Maturín no menos de 2.900 profesionales de salud pertenecientes a los estados Anzúa de Guida, el Tamacuro, Sucre y Monagas para celebrar la primera Asamblea Regional del Sistema Público de Salud. El evento sanitario estuvo encabezado por la Ministra del Poder Popular para la Salud Magaly Gutiérrez y los gobernadores de Sucre y Monagas, Almirante Gilberto Pinto Blanco y Ernesto Luna, respectivamente la alcaldesa de Maturín Anafuentes y las Autoridades Únicas de Salud de los estados convocados. Agradecidos con nuestro patrocinante Tienda Tres Elefantes, eléctrico domésticos, muebles y línea blanca para otorgar a los mejores precios. Gobernador Ernesto Luna dispone nueva ruta para estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos Atendiendo a las necesidades de los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos con sede en Maturín, el gobernador Ernesto Luna ha dispuesto una nueva ruta a través de Transmonaga para atender las necesidades de la matrícula que supera a los 2.400 alumnos. Este recorrido fue diseñado de acuerdo con los aportes hechos por los voceros universitarios con base en los sectores que ameritaron mayor atención. Según explicó el presidente de Transmonaga, Alberto Rodríguez, quien junto a la Autoridad Única de Salud de la entidad Víctor Dávila, evaluaron personalmente el alcance de este despliegue en el que además se garantiza el cumplimiento de la tarifa preferencial. Nacionales Super Munir Sport, líderes en deportes Día 920 de pandemia en Venezuela, 40 nuevos casos por COVID-19 Venezuela cumplió el día 920 de la pandemia de la COVID-19, este miércoles 21 de septiembre. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, informó a través de su cuenta en Twitter que en las últimas 24 horas el país registró 40 casos, 38 por transmisión comunitaria y 2 importados. Esta información llega a ustedes gracias a nuestros amigos de MaxiLicor, lo máximo en licores. Internacionales Argentina elimina uso obligatorio de mascarillas El Ministerio de Salud de la Nación de Argentina anunció este miércoles que el uso de mascarillas como medida de protección contra la COVID-19 dejará de ser obligatorio en espacios interiores como entidades sanitarias o el transporte público. La medida figura en la resolución de 1849 que fue publicada en el Boletín Oficial y detalla que a partir de este momento el empleo de barbijo sanitario pasará a ser optativo, sin embargo, se recomienda llevarlo en los espacios interiores como centros de trabajo educativo y transporte público. La casa de las togas, paquetes de grado, diseño gráfico y publicidad, placas de reconocimientos y anillos de grado. Sismo de magnitud 6.5 sacude el Estado mexicano de Michoacán Un sismo de magnitud 6.5 sacudió este jueves el Estado mexicano de Michoacán a menos de una semana del reporte de un temblor de 7.7. El Servicio Sismológico Nacional de México informó que el epicentro del sismo se ubicó a 81 kilómetros del municipio de Cabalcomán. De acuerdo a Protección Civil de Michoacán, el temblor fue perceptible en todo el Estado, en la capital mexicana y otros estados del país norteamericano. 0291. Tu compra computadora al mejor precio. Soporte técnico. Huracán Fiona se aleja de Islas Turcas y Caicos con categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó este miércoles que el huracán Fiona se intensificó en las últimas horas, hasta alcanzar la categoría 4 en la escala de Surfing Simpson, mientras se aleja del territorio de Islas Turcas y Caicos en el Océano Atlántico Norte. Según el Ente de Organismo Meteorológico, se desplaza rumbo a noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 210 kilómetros por hora y ráfagas que en ocasiones alcanzan los 250 kilómetros por hora. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexsoft TV. Gracias por sintonizarnos. Gracias. 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 Gracias.